Estamos hoy con Elena Metola, responsable de fitosanitarios y semillas de la cooperativa Garu en Santo Domingo de la Calzada, para que nos cuente su experiencia con nuestros productos. En Rioja, uno de los principales problemas de esta campaña está siendo Mildiu. Y desde Ascensa, os hemos proporcionado una solución más a nuestra tradicional familia de espíritas a base de Dimetomor. Hemos incluido Atlet, Atlet F. ¿Qué te parece este producto para combatir Mildiu? Bueno, Atlet F es un producto que se adapta muy bien en nuestro calendario, en nuestro protocolo a seguir, porque en un año tan problemático como este, en cuanto a las condiciones ambientales que estamos teniendo mucha incidencia de Mildiu, una nueva materia con la que alternar, pues nos viene estupendamente. Cada vez tenemos más hierbas de difícil control o se están generando resistencias en cierto tipo de malezas. Register es un especialista. ¿Qué tal os parece este herbicida? Bueno, en nuestro caso llevamos varios años aplicando la mezcla del campo con Register. El agricultor lo aplica a modo de sellante prácticamente, iba a decir en invierno, pero puede ser sobre febrero. Bueno, cuando podemos disponer de una cierta humedad en el terreno y la función y la efectividad es muy buena. Un aspecto fundamental para Ascensa es la nutrición de los cultivos. ¿Qué productos son los que utilizáis habitualmente? Bueno, nosotros en cuanto a nutricionales, el agricultor está contento con la gama que le ofrece Ascensa porque tiene diferentes productos. Nosotros utilizamos Alga de Green Max, utilizamos también Misil y utilizamos un nuevo producto que tenéis que es ON. Elena, muchísimas gracias por tu participación. Hemos podido aprender contigo muchas cosas sobre las viñas de La Rioja. Tú decides Ascensa porque eres imparable.